El libro del profeta Sofonías Canta hija de Sion, da gritos de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra, ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su tragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas, encarpadas, déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡Den gracias al Señor con la cítara! ¡Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas! ¡Cántenle un cántico nuevo! ¡Acompañando los vítores con bordones! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡El plan del Señor subsiste por siempre! ¡Los proyectos de su corazón! ¡De edad en edad! ¡Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor! ¡El pueblo que Él se escogió como heredad! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡Nosotros aguardamos al Señor! ¡Él es nuestro auxilio y escudo! ¡Con Él se alegra nuestro corazón! ¡En su santo nombre confiamos! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! Evangelio según San Lucas Por aquellos días se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María El niño saltó en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamó con fuerte voz y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿De dónde a mí este bien? Que venga la madre de mi Señor a visitarme Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!